5 7 8 8 8 8 8 9 Hacemos un escuadr aquí al lado El dos se fue Y uno más abajo Y uno más abajo Ah, es que nadie está este Y este, ya mandó mensaje el chamoy y dice que lo sacó el fuego wey Se lo cayó gente Con barba gente Cuatro, ten cuidado que tenemos uno aquí ¿Dónde voy? Voy a ayudarlos ¿Me ayudan acá? Están allí Sí, allá andan en el otro edificio ¿No lo ve? ¿Cómo hice eso? No, creo que era el otro juego Aquí andaban ¿Dónde está el uno? Aquí andan Ah, sí, son varios Se tiró, se tiró, número uno Se te tiró No, me ha quedado, loco No, me ha quedado el otro Los dos han quedado ahí, güey, el otro Están a tu lado izquierdo En uno de esos dos cuartos Se metió Ahí en el otro lado Va a salir del cuarto Ahí En lo de... Se le mató ¡Alejame! Chamoa, ¿estás regresaste? Sí, güey, hijo de la verdad No, que te hubieras acabado el juego Por favor, recalmé ¿Qué onda? ¿No te hubieras acabado el juego? Sí, pero de repente apareció ahí Me apareció la opción de si quería volver a la partida Voy a revivirte, espera ¿Qué pasó? No venga llorando ya Son, son, son 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 F-4, ¿qué tal? No tiene gente ¿Dónde están? Oh, ya está en el techo Voy para allá, voy para allá Mira, el techo de la casa verde hay uno No, pero ya me va a vivir el 4, chamol ¿Verdad? Sí, voy yo para allá Voy a caer ahí como ahí Voy a dar un alto, sí, por aquí, por ahí no está ahí No lo podré matar desde el techo No lo podré matar desde el techo No, no, ese no Vamos a matar en estilo bots, ¿por qué? Es real ese Oye, oye, oye Cálmense En este techo lo vi yo No sé si se tiró o sigue ahí Oh, quería tu pelota, chico Oh, no, venía un carro ahí ¿Quién es la puerta? No es abierta Voy a pasar aquí por... No, hombre, me lo robaron Qué hijo de su puta madre ¿Dónde estaba viva el techo? Me lo robaron, no A uno que yo no fui aquí me lo robaron ¿Dó? ¡Dónde está viva el techo! Un arte y 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 Sopo ya, calma, te vas a salir lastimando o vas a copiar Ahí voy chaval, hombre ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¡Dónde, hombre! Son camperos, mira No se movieron, ¿eh? ¿Dónde estaban los mames? No, ni idea, ni idea Voy a ir a agarrar acá el draw, loco Haganme tan siquiera un... Puedo ver Ahí está, este, el coche, güey Ahí está, este, el coche, güey ¡Pum! 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 El traje es mío Se me llevó el traje Mochila para ustedes Estoy yendo, vamos a seguirlo Nos vamos al coche? Espérate No se le vayas muy de frente No se le vayas muy de frente No se le vayas a la montaña Uy hay golpe aquí Este es el del techo que yo les decía A ver nunca iba a bajar No, que campeero loco Nunca iba a bajar, ve Que campeero loco Está hasta arriba, está en el techo Está en el techo, wem El peor está aquí Está cayendo Está cayendo Ya no se hace nada Ya no tiene balas Sí, sí Debe tener todavía Ahí te va a matar Cuarto Estaba en el techo 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 Ya me vine Ya como me vine de frente Y me ando muriendo Aquí voy a pagar, cuídame Estaba en el techo No Buenísima Me había reventado pero Puta por no curarme completo Vive wey donde vas Donde vas wey Hijo de la verga para el 4 Vive primero wey Entonces te noquean y valieron verga No si ya lo mató creo Si Ese fue el hijo de puta que nos disparo de lejos yo creo Si Simón No Vamos a dar posicion Cuantos quedan? Cuantos? Cuantos quedan? Cuantos? Y quedemos en 4 Que onda? Ve a esa zona de la niña Ve a meterse los allá en su lado Ok Aquí quedémonos en este Este ya lo voy a llevar Arrasa Ok Se puso de ladito Cuantito campero Toma el 4 No 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 Ya Estoy en su lugar Estoy en su lugar No Estamos el número 1 Estroje el lugar ¡Gracias!